En protesta por la crisis en el sistema de salud colombiano, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, RECODE, y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, ADE, se movilizaron frente a las instalaciones de la FIDU Previsora, entidad que administra los recursos con los que se paga la salud de los profesores. Fueron cerca de 400 maestros que se han visto afectados por el nuevo modelo de salud implementado por el gobierno para los docentes de colegios públicos, el cual se encuentra a cargo de la mencionada entidad. Según comentan, aún no hay rutas claras de atención para ellos, además de que están sufriendo problemas con los proveedores de medicamentos, asignación de citas y aprobación de cirugías. Mariana Avendaño es hija de un docente de artes fallecido, quien asistió a la marcha para conmemorar a su padre y comenta que murió por un cáncer de colon que no se atendió bien. Tuvimos que sufrir un montón de negligencias, llegaban la noche anterior a decirnos no, mañana lo operan sin ninguna preparación y en esa cirugía al ponerle un catéter le perforaron el pulmón. Mi papá salió en marzo del 17 y hace ocho días, el 19 de mayo, murió de un cáncer. Hasta el último día tuvo que aguantar con dolor. Estas son las peticiones que hacen los educadores al gobierno, según Raúl Vázquez, vicepresidente de la ADE, tan solo 29 días después del cambio de sistema. Llevamos 29 días para que esta entidad fidupevisora haga esos contratos o busque los servicios que necesita el magisterio. No lo ha querido hacer, está torpedeando este nuevo sistema de salud del magisterio. Por eso venimos a decirle, atienda al magisterio o renuncie, señor Mauricio Marín. FECODE declaró por su parte que está comprometido en buscar soluciones para defender los derechos del magisterio. A su vez criticaron que la fidupevisora no asuma la situación con capacidad resolutiva, inmediata y suficiente.